Seguimos totalmente en vivo aquí en las oficinas Somos diferente a nivel Vamos a mandar el mundo te come Pal compa J.E. Valdez hasta Guadalajara viejo Saludos Dice, márcale copa 4 Es un joven serio y reservado Que nunca se anda con Pancho Si no anda hablando de más De pocas palabras se sentir Aunque cuenta con amigos Siempre anda con su carnal Pongan atención que voy a hablar Un tatuaje es lo que simboliza A una persona importante Que nunca le ha de faltar Tu hermano es el que forma ella Que por él daría la vida Sin necesitar pensar Eso más que comprobaro está No es necesario decir el nombre El mundo es muy grande y te come Por eso es mejor que no le estorbes Dios que su camino cruzará Siempre se navega en la mochila En otros bares siempre anda a pilas A veces solo hay otras con clicas Diciendo cerveza o bucanita Mucho cuidado Porque el mundo se come Puro tweet Y este grupo Un referente nivel viejo Saludos compamar Nunca le han gustado las envidias Tampoco hipocresía De esas que tanto se dan Personas en las que habían confiado Se voltean para otro lado Saben que estuvieron mal Cuando lo quisieron traicionar No es de los que por dinero lloran Y que los favores corran Eso nunca lo irán Le gusta ser bueno con la gente Pero no con los corrientes Que siempre hablan por hablar Le gusta la vida disfrutar No es para nada alucinado En la vida hay que comer callado Si es que quiere vivir para rato Y tus billetes se llegan a tanto Su frase ya le gané al pasado Y ahora el que le toque es el presente Para lo que vean ya doy la frente Y de mi familia bien pendiente Acabamos, acabamos Grupo de diferente nivel Saludos compamundo ¡Aganzamos!